Si te gustaría aprender a pintar acerrín para poder crear uno de estos típicos y tradicionales tapetes de día de muertos, esto que te tengo te va a interesar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Luz Blanche, diseñadora y crafteadora. Te voy a compartir las tres maneras más sencillas como puedes pintar acerrín. Tú vas a elegir la que más te guste. Te comparto las tres maneras más fáciles para pintar acerrín. El acerrín lo puedes conseguir en madererías o tiendas de manualidades. Yo te recomiendo en madererías para que lo encuentres lo más fino posible, que es como lo vamos a instar para nuestro diseño que no es muy grande. Por cuestiones de tiempo tuve que utilizar la de la tienda de manualidades y recurrir a una solución de emergencia, ojo, solo porque la cantidad que necesitaba era poca. Tomé unos puños de la viruta después de haber revisado que no vinieran trocitos de madera y lo puse en el procesador de alimentos. Hice el experimento con muchísimo cuidado poco a poco para ver que no se fastidiera el aparato. ¿Y qué crees? A mí me funcionó solo por esta vez y esto ya es decisión de cada quien, ¿ok? Cernimos la viruta en una coladera que no sea demasiado cerrada, ya sea esta que acabamos de procesar o la que compramos en la maderería, para quedarnos con el producto lo más fino posible. Y ahora sí, ya te puedo mostrar cómo pintarla en color naranja. Los diferentes resultados dependieron del producto que usé. La primera técnica es utilizando pintura vegetal. Todo lo haremos en tres cuartos de taza de acerrín. En media taza de agua agregamos 30 gotas de pintura amarilla y 3 gotas de pintura roja, media cucharadita de sal, para que fije bien el color. Puedes hacer una prueba de ver cómo está quedando en una servilleta blanca. Lo aplicaremos con un atomizador para ir controlando la humedad. El chiste es que no quede demasiado mojado. Vamos dando vueltas y presionando para que se impregne el color sin tener que mojarlo demasiado y que seque lo más pronto posible. En la segunda técnica utilizaremos pintura acrílica que diluimos con agua, lo suficiente para que pase por el atomizador, pero no tanto que quede tan aguada que no impregne el color. Nuevamente vamos atomizando mientras mezclamos para que se impregne mientras apretamos todo el color sin necesidad de mojarlo demasiado. Por último utilizaremos colorante para ropa en polvo que venden en cualquier supermercado. Media taza de agua le agregamos medio sobre de colorante y media cucharadita de sal para que fije mucho mejor el color. Atomizamos, vamos mezclando, seguimos atomizando para conseguir el color deseado. Ahora dejamos secar perfectamente bien al sol. El tiempo podrá variar de uno a dos días dependiendo el clima del lugar en donde vivas. Si te preocupa que se vuele con el viento puedes ponerle encima alguna de las coladeras. Te muestro los resultados comparándolos con el color natural del acerrín para que veas qué color es el más intenso. La ventaja de que tú pintes el acerrín es que te da la ventaja de tener una variedad enorme de colores y tonalidades yendo desde lo más suave y claro hasta los más profundos e intensos. El que más pintó fue el colorante de ropa, luego el acrílico y al final la pintura vegetal. Para hacer el diseño del tapete puedes utilizar alguno de estos elementos o incluso estos adornos que venden de temporada. Si utilizas un stencil o plantilla que tenga detalles muy pequeños necesitarás volver a cernir el acerrín para que quede aún más fino. Si cuentas con una charola va a ser lo más fácil para hacer este tapete. Te recomiendo practicar antes de poner la cama de sal con la que tendremos un hermoso fondo blanco para nuestro diseño. Para que se empareje vamos golpeando la charola. Ponemos los stencils, cubrimos alrededor para que cuando pasemos la coladera no se salpique toda la sal y entonces sí sea un problema. Retira lo que usaste como protección con mucho cuidado y sobre todo el stencil también. Todo requiere mucha paciencia y cuidado para no ensuciar lo blanco y tampoco marcarlo con los dedos. Yo levanté por ejemplo la plantilla con un cúter. Otra técnica que usé fueron los cortadores de galleta para usarlos como molde. Si por accidente salpicaste un poquitito de color sobre lo blanco le agregas otro tantito de sal. Me ayudé con la punta de un cuchillo para cerrar por completo los huequitos blancos que pudieron haber quedado. Con una cuchara o con los dedos agregue el acerrín que quedó más grueso para añadir mayor textura y color al diseño. Además del acerrín hay a quien también le gusta agregar algún tipo de semillas o granos como frijoles, arroz, lentejas, semillas de girasol. En fin, eso ya es gusto de cada quien. Y así queda espectacular para tu ofrenda o altar. Saber darle color al acerrín te va a servir no solamente para el Día de Muertos. Lo puedes utilizar en cualquier época del año y diferentes proyectos como cuadros, jarrones, floreros, lo que quieras. Sigamos compartiendo nuestras hermosas tradiciones mexicanas a todo el mundo y continuemos honrando a nuestros seres queridos. Acuérdate que me encuentras en mis redes sociales como arrobaluzblasjet, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en mi canal de YouTube y en la red de tres. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!